Gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy PochoRex, como siempre, un videíto más al canal. Y pues bueno, gente, hoy salieron varias cositas nuevas que hay que estar viendo. Para ustedes, ya si saben, le quieren meter dinero o no le quieren meter al juego para desbloquear lo que les vamos a mostrar. Primero que nada, salió un evento de recarga que está de este lado, que te da una piedra evolutiva, gente. Que eso es algo muy genial para poder desbloquear alguna de las MP40 que están en la incubadora. Y también nos dan esta pequeña patineta, que no me la voy a equipar. Y también esta mochila, que era muy deseado por muchos, de graffiti. Vamos a verlos. Tenemos aquí en colección. Vamos a mochila y ahí está la... ¡Uf! ¿Nivel 3? ¡Oh! No había visto el nivel 3. ¿Cómo está entonces esto? Nivel 1. Nivel 2. Y nivel 3. ¡Ah! La veía muy diferente, ¿eh? Se ve muy diferente ya de cerca, ¿eh? Se ve muy, muy, muy chida, ¿eh? Ya si ustedes quieren meterle 500 diamantes, estarían sacando lo que es esta mochila, que es muy, muy chida. Que ahorita vemos con qué combina. Y también sacamos una patineta. No sé si esa patineta ya la tenía, pero no la encuentro. De aquí para encontrarla va a ser un pedo, porque no me la maestro de golpe. Acá está, es esta. Sí es una patineta nueva, raza no había salido antes. Se llama escape artístico. Y dice, la mayor escapada de un rebelde. Oye, se ve muy chido, ¿eh? Vamos a equipárnosla. Ahí al rato la voy a estar usando en vivo para que se dejen caer acá al directo en Twitch, que ya andamos en vivo. Y pues bueno, aparte de eso, salieron otras cositas, como antes de ir a las otras cositas, tengo acá unas tiradas. Vamos a ver qué suerte tengo. Puro mugrero y... Puro mugrero. No, yo ya lo sabíamos, vean. Garina estafador. Ya tengo que sería una... No, pierdo... Bueno, una piedra evolutiva, no. Me faltan dos para el futuro. Y bueno, aparte de eso, ya no habría nada. Espérate, vamos a ver qué hay acá. Ah, no, es la piedra evolutiva. Perfecto. Nos vamos aquí a donde está el pase. Y ya salió la pre... Para poder preordenar el próximo pase. Que si ustedes preordenan, le estarían dando esta mochila. Yo acabo de sacar una. Y aquí estaría sacando la otra mochila. Solamente para mostrarse la gente. Aquí estamos viendo... Miren nomás la nueva mochilingui. La nueva mochilingui, pipi. Déjale, toma una foto para el video. Para el video, crack. A ver, ahí está. Perfecto. Y este... Vamos a equipárnosla. Vamos a equipárnosla. Y ahí está. El pase preordenado. Para que va a salir en tres días. Pero bueno, vamos a ir a ver la mochila. La damos acá en colección. La damos en mochila. Y ya si ustedes quieren conseguirla. Aquí ya la tengo puesta. Miren esta mochila. Ustedes ya dicen, ¿cuál mochila se ve más chida? Esta es de un gatito, ¿eh? Se llama chile instinto interno. ¿Qué? Mochila de instinto interno. Ok. Bueno, no se ve la gran cosa. Me quedaría con la otra de 500 diamantes. Pero ya es decisión de ustedes si quieren perdenar para conseguir lo que sería esta mochila. Que pues se está volviendo... Yo creo que se va a volver algo exclusiva. Porque no está tan chida que digamos... Bueno, no me agrada tanto. Creo que esta mochila le quedaría el traje de la gatita de Halloween. De la gatita de Halloween. A ver, espérate. No, aquí no es. Es acá en ropa. Esta mochila quedaría a la gatita de Halloween. ¿Qué sería? A ver si la encuentro a la gatita de Halloween. Debería estar por aquí. A ver. No, debe estar en el casco. Acá. Esta. Le estaría quedando muy bien a este traje. Y la de graffiti. Pues son del evento este de graffiti. Que sería el pelo así medio ondulado. A ver si la encuentro. Creo que me la brinqué. No, no. Un saludo para la gente que va a llegar a la gatita de suscriptor. Es esta, no. Bueno, esto también le quedaría bien, eh. Pero no, es esta. Esta sería la graffiti. La mochila de graffiti le quedaría a este. Y pues bueno, yo de entre las dos mochilas, gente. Yo me estaría quedando con la de graffiti. Así que déjame, me la pongo. Y pues bueno, este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son tantas ya que uno ya no sabe. ¿Dónde está la mochila de graffiti? La mochila de graffiti. A ver. De las dos yo me estaría quedando que está más chida la de graffiti. Ándale, mija. ¿Dónde está? Acá está. Le estaría equipando esta. Aunque claro, esta quedaría más con el otro traje de otro color. Pero, no más para terminar esto. Me voy a entrar en clásico. Solamente para que vean. Solamente para que vean cómo caes con la patineta. A ver, vamos a caer rápidamente. Que cargue rápido esto. Porque se está tardando una eternidad, crack. Así que vamos a ver. A ver, dice. Te mamaste, pinche Twitch. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando en el chat de Twitch? No sé. Dieron ban permanente. ¿A quién dieron ban permanente? No, hombre. Los de Twitch tengo que estarlos domando. No me puedo dar ni el tiempo de estar acá viendo. Bueno, estamos viendo acá el traje. A ver si carga rápido para ver cómo cae. Y ver qué pedo, ¿no? Ver qué pedo con la patineta también para que se den una idea. A ver. Ya saben, vamos a estar jugando con ustedes. Vénganse para Twitch. Y a ver. ¿Cuánto se tarda, mijo? 20 segundos. Nimby, nimby. Nimby, nimby. A ver. Vamos, 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 mijo. Yo me pongo a bailar mientras. Yeah, yeah, baby. Yeah, yeah. Yeah, baby. Yeah. Yeah. Tengo el carro. ¿Qué? ¿Algún pedo? ¿Qué? ¿Algún pedo? ¿Qué? Vamos a ver cómo se ve la patineta para que quede guardado en el videíto. Voy a aventar nomás entrando. Y bueno. Ya ustedes saben. Yo lo compré la preorden para mostrárselo. Ustedes sabrán si les conviene. Yo, si fuera solamente para mí, no lo haría ya después de ver este video. No compraría la preorden. No la compraría, gente. Todo esto que gasté solamente es para ustedes, para este video. Y vamos, ahí está la patineta. Oh, se ve muy chido como cuando vas cayendo, ¿verdad? Se ve como si estuviera dejando slime o algo por el estilo. Se ve muy chida la patineta, ¿eh? Me agrada, me agrada el diseño y lo que va dejando. Aquí lo bueno es el... Y también está combinado todo con lo de graffiti, ¿eh? Hasta el paracaídas, ¿eh? Está todo muy bien combinado. Vamos a sacar por aquí. Parece que encontramos una mochila. Que no creo. Que no creo, crack. Bueno, aquí hay una. Este... Y... Bueno. Traigo una malteada, crack. Traigo una malteada. A ver. Otra malteada. Va, para encontrar mochilas. Nivel 2, nivel 3 va a estar cañón, crack. Va a estar cañón. A ver. A ver. Quería... ¡A la madre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quería ver si he encontrado otra mochila, pero no sé si la voy a encontrar, raza. A ver. Por aquí vi que estaba cayendo alguien cerquita. A ver. Se oye que alguien cargó arma. Se oye en pasos. Está arriba, güey. Está arriba o está a este lado. Ahí la vi. Ahí la voy a llevar. ¿De qué lado? Pues se parecía de verdad. Está raro. No parecía bot. Parecía de verdad. Pero bueno. Vamos a ver si tiene la mochila nivel 2. A ver. No, no trae. Trae la patineta. A ver. Vamos a ver el diseño de la patineta, crack. A ver. La patineta. El diseño de la patineta está. A ver. Ya no avanza esta cosa. Va muy lento, crack. ¡Uh! Mira un baile. Ese no lo tengo. Me está disparando alguien. Vi que me está disparando alguien. ¿Dónde tiene la mochila nivel 2? Quiero mi mochila nivel 2. Ese se nota que es bot. Pero no se unta. Aquí hay alguien en esta casa. Por aquí. No sé. A ver. Se ve que está disparada. Ándale. Es un bot sollo. Tiene un arma mejor que la mía. Y me mató. Tiene un arma mejor. Yo no tenía arma de... Ah, traía los niños con petilla. Pero bueno, gente. Ya saben, acá andamos en Twitch. Deja que caer. Acá lo esperamos. Espero que tengan una excelente noche. Ahí ustedes ven cuál les conviene. Y nos vemos. Hasta la próxima. Venga, se va a Twitch. Venga, venga, venga. Bye, bye.